Internet a un paso de tu casa Desde lugares pequeños como la vereda Guaduas en el Carmen de Atrato en el Chocó, gracias a Mintic se hacen grandes cosas. La vereda es muy bonita, tiene sitios espectaculares, el río. La comunidad recibió el kiosco Vive Digital muy bien, muy contentos porque se pueden comunicar. Yo voy y busco las necesidades de nuestra comunidad y ya por medio del kiosco Vive Digital decidimos venir a buscar la solución. María Fernanda Vélez es una persona muy amigable, muy sencilla, emprendedora y echada para adelante. Soy una mujer de origen campesino, fui desplazada de esta vereda, estuve la mayoría del tiempo en ciudad, no tenía mucho conocimiento de lo que era estar aquí en una vereda. Se acercó al kiosco Vive Digital ya que ella quiere emprender el cultivo de fríjol y salir adelante por medio de la agricultura. Vimos que el cultivo nos era económico, era más rentable. Iniciamos el procedimiento de organizar el terreno. El resultado fue bueno, fue más o menos el 80-85% de lo previsto. En este momento ya hicimos la recolección del fríjol, ya hemos vendido, ya hemos sacado provecho de lo que fue el cultivo. Las ganas y la motivación de ver un país diferente fue lo que me trajo aquí. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.